A vivir del cuento A vivir del cuento A vivir del cuento A vivir del cuento No sirve absolutamente de nada Que digan que eres buena gente Que eres una persona honrada Que eres alguien de decente Si en el mundo en que vivimos Solo viven los vagos y vividores Que se agarran fuerte como un clavo Al servicio del resto de sufridores A vivir del cuento A vivir del cuento A vivir del cuento A vivir del cuento No sirve de nada vivir correctamente Si después ves que los que te dirigen No importa quien sea Ni el origen Viven como reyes Con lo que delinquen Y llega un momento en que estás cansado Y tratas de mirar hacia el otro lado Y comienzas a delinquir de tu costado Y a la primera de cambio Ya estás penado A vivir del cuento 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 Y llega un momento en que estás cansado Y tratas de mirarse hacia el otro lado Y comienzas a delinquir de tu costado Y a la primera de cambio, jeje, ya estás penado A vivir del cuento 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 A vivir del cuento